Los amantes de la tecnología y las comunicaciones en El Salvador se reunieron un año más en el Social Media Day, un evento realizado por Grupo LPG para que los asistentes puedan conocer los avances y estrategias digitales del momento. Fíjate que es súper chivo, siento que ha sido productivo las dos charlas que hemos tenido, bien interesantes, creo que nos han dado conceptos que necesitamos en nuestras carreras y ahorita ansioso por seguir descubriendo lo que viene. No, la verdad que para mí es la primera vez que participo en el Social Media Day y fue súper entretenido, la verdad que en la parte de experiencias tiene muchas empresas en las cuales uno puede interactuar con ellos, las ponencias han sido súper interesantes, tenemos el caso de los insights, de la data, cómo se maneja para todas aquellas empresas y pues yo como mercadólogo, verdad que soy, la verdad que es súper interesante y da una gran oportunidad de aprender nuevos conocimientos, así que súper bien. El Social Media Day 2024 Humanizing Brands with Artificial Intelligence reunió a diversos conferencistas nacionales y extranjeros, expertos en tecnologías web, social media, estrategias y marketing en medios digitales. Una de ellas fue Tatiana Medrano, quien compartió el tema, la energía en el mundo digital, cómo conectar con otros cuando no hay nadie cerca. Hola, soy Tatiana Medrano y soy speaker en el Social Media Day, soy diseñadora UX UI y me encantan estos eventos porque le dan la oportunidad a los estudiantes y a jóvenes que están comenzando su carrera a que puedan abrirse rubro y conocer diferentes ámbitos de cómo va a funcionar la inteligencia artificial y cómo funciona el diseño en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!